Debería decirme cuidado ahora No lo dijiste, así que me voy a lanzar No me interesa Bueno, usted Que probablemente pilló mi podcast porque lo puse en el currículum Me quiero decir Que aquí Mando yo De ahora en adelante El que pone Los puntos sobre las ies Soy yo Increíble Tanto así que quedaste hasta muteado Creo que del micrófono, a ver, háblame un poco Hola, hola, hola Se escucha muy lejos Loco, ¿qué hiciste? Te comiste el micrófono, Christopher Alfaro se comió el micrófono Bueno Encima, desagradable Ya, ya ¿Ahí cómo se escucha, Brian? Ya, ahí bien, bien ¿Qué le hiciste? Le escupí Increíble No, jefe, jefe Jefe, jefe, jefe Jefe, jefe Fancy me era para el jefe Ya Ya Te comiste el micrófono, mientras nunca los我跟你